El dirigente en Morelia del Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Chávez Zavala, se le fue a la yugular al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, y de sus aspiraciones de lograr la candidatura y contender por la gubernatura del Estado, dice Miguel Ángel Chávez Zavala que la tentación de meterle la mano al cajón ahí está latente, que la obra pública, refiriéndose a Morelia, siempre está en riesgo por los moches para ser cochinito para la campaña. En condiciones normales la tentación siempre está ahí para el servidor público, para meterle la mano al cajón y para que tenga aspiraciones para poder hacer uso de los recursos públicos. ¿Qué son recursos públicos para ponerte en el protesto? Es distraer a personal para la promoción del aspirante, disponer de vehículos, disponer de gasolina, disponer de papelería, disponer de equipos de cósmico, de comunicación, y por supuesto habrá que decirlo, pues el tema que tiene que ver con esta cultura que nos ha hecho tanto daño a los moches. Por supuesto que la obra pública siempre estará en el riesgo en este contexto de un proceso electoral, de ser sujeta a una corrupción con fines electorales. Esta figura del cochinito, que ya forma parte del acervo electoral de este país, no es un hito, es una realidad. Entonces, cuando alguien es torno, cuando alguien interfiere y cuando alguien se convierte en un obstáculo, ocurre en este tipo de cosas, el gobierno está a un lado para poder hacer todo este tipo de medidas. El riesgo está ahí. No podemos especular demasiado, pero por supuesto que es el conocimiento público ya, de que ya hay acciones deliberadas en la administración municipal para poder empezar a enviar a servidores públicos al interior del Estado en vehículos oficiales a hacer operación política en favor de la ley.